Música Michoacán registra un incremento del 45% en el delito de secuestro en comparación con 2012, reportó la Procuraduría de Justicia del Estado. En el caso de secuestros de lo que tenemos registrado, sí ha habido, hemos tenido 179 casos denunciados de secuestro hasta el mes de octubre, sí hay un incremento en comparación al año pasado, pero reitero, es una cuestión de incidencia a nivel nacional. El encargado del despacho del procurador, Marco Vinicio Aguilera Garibay, informó que también en el número de homicidios dolosos, Michoacán observa un aumento del 26% respecto del año pasado. Lo que viene siendo los homicidios dolosos, sí ha habido una cuestión de incremento, pero no relacionado efectivamente con el crimen organizado, se presentan 180 en el año con un incremento del 26% en comparación al año pasado, en el periodo hasta el mes de octubre, hasta el mes de noviembre. Marco Vinicio Aguilera dijo que Morelia y Uruapan son las ciudades que encabezan la lista en la comisión de este tipo de delitos. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.